¿Qué busca la gente cuando compra arte, cuando lo colecciona? ¿Cuáles son los temas, las tendencias, los artistas del momento, las galerías de moda? Todo esto y más podemos conocer en ferias como Zona Maco. La temporada de ferias de arte es una de las más activas en el circuito mexicano de museos, centros e instituciones culturales, galerías de arte, coleccionistas y público en general, quienes aprovechan la ocasión para interactuar, promover, vender, hacer negocios, generar proyectos y todo lo que la convivencia cultural genera. Las ferias más longevas son Zona Maco, que celebra este año su 20 aniversario, Salón Acme, que se creó hace 11 años, Feria Material, con 10 años de existencia, y Bada México, que tiene 4 años en el país, así como muchas otras que representan iniciativas para la convivencia de artistas y promotores de todo el mundo. Evidentemente viene mucha gente de todas partes del mundo y depende de la perspectiva de donde estés viéndola. Para gente que está dentro del mundo del arte, tienes la oportunidad de encontrarte con tus colegas y hacer proyectos y colaboraciones sin tener que viajar tanto, le da muy buena exposición, digamos, a México. Ya hay varias ferias en la Ciudad de México, no solamente Zona Maco. Y estas ferias generan como nuevos proyectos, dan perspectiva a gente que no puede viajar, pero también anclan a la Ciudad de México en un mapa global, digamos, de ciudades importantes para el arte y para la cultura. Las actividades de las ferias incluyen exposiciones, conferencias, charlas, proyecciones, performance, videos y visita a talleres de artistas, entre más actividades. Yo creo que es muy importante tener una Semana del Arte en Ciudad de México porque nos permite a los mexicanos y a los miles de escenas de miles de extranjeros saber qué está pasando en la escena cultural y artística en México y nosotros los mexicanos ver qué está pasando en el mundo. Es una oportunidad única de tener tantas ferias, de ver todo lo que está sucediendo. Creo que es increíble para todos. Pintura, fotografía, dibujo, escultura, arte-objeto, instalaciones, videoarte, performance, un caleidoscopio que permite acercarnos a las nuevas tendencias del pensamiento artístico nacional y extranjero. Estas ferias ponen también de manifiesto que la cultura es un buen termómetro del sentir de la gente respecto de lo que acontece, es además un mapa de los asuntos políticos, sociales, comerciales, estéticos que florecen en esta época y cómo los circuitos de arte retoman esas coyunturas y los exhiben como reflexión y mercadotecnia. El arte contemporáneo se trata de nuestra vida actual, de cómo vivimos, cómo nos relacionamos con la vida y cómo interactuamos con otros seres humanos, con el mundo, con las cosas, los objetos, las imágenes, que pululan, todo eso son parte de los temas del arte contemporáneo. Y a mí me parece que es muy importante estos eventos de encuentro con el arte y con las personas porque de pronto el arte nos saca de nuestra cotidianidad y nos hace pensar en nosotros mismos. Los artistas se dedican a eso, todo el tiempo están pensando en qué es su vida, en cuestionando cómo funcionan con las demás personas. Y creo que para eso sirve el arte, para pensar en nosotros, cómo vivimos con los demás. Y cuando se juntan en un gran salón, miles de galerías, miles de artistas, creo que es una gran convivencia. El dinamismo de las Ferias del Arte en México se nutre además de los intercambios, promoción virtual y redes sociales. Soy Mercedes García Ocejo, esto es De Todo Un Poco.